Juan Manuel, paralelamente al video, ocurrieron ayer varios hechos, pero uno de ellos también protagonizado por el candidato presidencial Gustavo Petro, fue el llamado que les hizo a los, como él los llamó, paracos, que los paracos vengan a mí y les habló de una segunda oportunidad. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan ustedes de eso? El tráfico del paramilitarismo buscando que en la costa caribe, que es una región estratégica fundamental para la elección presidencial, haya miedo, haya zozobra. ¿Quién está detrás de ese paro? ¿Qué intereses hay detrás de ese paro? Precisamente en este momento tan delicado electoral y de la campaña presidencial que estamos viviendo.